Mi Cope tiene grandes beneficios para todos. Por eso sorteará 6 carros, 31 motos y 50 smartphones entre todos sus asociados. Si quieres ganarte uno de estos premios y aún no eres asociado de Mi Cope, ¿qué esperas? Asóciate en Mi Cope El Bienestar y participa en nuestros sorteos mensuales. Unidos para dar vida a tus sueños. Mi Cope.